Bienvenidos a Atmosferas Magazine, una forma diferente de ver y escuchar el periodismo de espectáculos y cultura. Luego de que el pasado 23 de marzo falleciera Lucía Bosé, aparentemente infectada por el virus corona, su hijo, Miguel Bosé, arremete contra la ciencia y dice no a la vacuna. El músico expresó su descontento en redes sociales y dijo que esta bien podría ser una forma de controlar a la población. Al igual que otros artistas, el español ha utilizado la facilidad del internet para expresarse libremente y comentar su punto de vista ante la pandemia. El día de ayer, en su página de Twitter, dijo que él no estará a favor de las vacunas contra el COVID-19, lo cual se viralizó. Bosé asegura que la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación es la responsable de crear y distribuir vacunas fallidas que han causado la muerte de varias personas en el mundo. Además, dijo que Bill Gates en el pasado había hablado de la posibilidad de que estas inyecciones podrían tener algún microchip o bots para obtener información de cada persona, con el fin de controlar el mundo. Así, seremos sus borregos, precisó y añadió que él solo pretende informar sobre la situación anunciada a la que nos están conduciendo. Como era de suponerse, la casa matriz del famoso festival Lollapalooza acaba de anunciar la cancelación de su festival 2020 a través de sus redes sociales. Este es uno de los eventos más importantes en el mundo, donde los mejores exponentes del rock y el pop se presentan año con año. Las autoridades de Chicago cancelaron los eventos a realizarse en lo que resta de este año, por la situación obviamente de la pandemia que se está viviendo. La empresa menciona en su comunicado que la salud, la seguridad de su público, de los artistas y el staff, siempre serán una prioridad y en este caso la solución por el virus es cancelar el espectáculo. Espectáculo que se llevaría a cabo del 1 al 4 de agosto y será hasta el próximo año que se festejará el 30 aniversario de este festival. Los promotores han indicado que estarán presentando algunos eventos de manera digital de artistas que se han estado presentando en años pasados, pero tendremos que aguantarnos hasta el próximo año para poder estar presentes en el Lollapalooza y poder disfrutar de artistas como Ariana Grande, The Strokes y entre otros más. El martes, mientras festejaba su cumpleaños número 66, falleció Paul Chapman, uno de los grandes guitarristas de rock. La noticia la dio a conocer su hijo, quien expresó a través de redes sociales el cariño que le tuvo a su progenitor. Es muy duro escribir esto. Hoy es el cumpleaños de mi padre y acaba de fallecer. Él era una persona brillante, enérgica, cariñosa y despreocupada. Es el primer hombre al que he amado. Todos lo amaban. Aprecio sus oraciones y pensamientos mientras en tu familia todos sufrimos. Te amo, padre. Pero, ¿quién era Chapman? Nacido en Gales, el músico apodado Tonka fue mejor conocido por su trabajo con bandas como Skid Row, UFO y Wasted. En su primera etapa, siendo miembro del grupo Universe, se unió a las filas de Skid Row, banda de Fiddly Knot, en 1971, cuando sustituye a Gary Moore. Casi tres años después, formaría parte de UFO como segundo guitarrista para aumentar el poderío de la banda en el escenario. Este empleo lo obtuvo luego de responder a un anuncio en un diario local. Aunque no grabó con ellos, participó en la gira Phenomenon y su paso por el grupo quedó plasmado en el disco de sesiones de la BBC. En 1975, salió de esta y se une a Lone Star, donde permaneció hasta 1978. Previamente, había sustituido a Michael Shankar durante la gira Rush en Estados Unidos. Fue entonces que grabó su primer álbum, No Place to Run, y permaneció en estas filas hasta 1983, grabando otras tres piezas. Una pérdida más para el rock mundial. A pesar de que el gobierno federal ha anunciado que la Ciudad de México y la mayoría del territorio nacional está en semáforo rojo ante el COVID-19, una reconocida empresa de cines ha empezado a abrir sus salas en ciudades como Aguascalientes y Michoacán. Esto con algunas medidas que han empezado a implementar para poder proteger a la gente. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, junto con algunas cadenas exhibidoras, crearon un protocolo que está apegada a las indicaciones nacionales de salud por el tema de la pandemia del COVID-19. Las medidas serán el uso de cubrebocas a la llegada, durante y al salir de la función, utilizar gel antibacterial previamente a cada función, comprar boletos en línea para evitar que se congregue una cantidad importante de gente, la cual deberá guardar una distancia prudente, el pago con tarjeta para evitar el intercambio de dinero. Asimismo, el personal de cada una de las sucursales deberá realizar medidas precautorias con el fin de evitar cualquier contagio, además de las reglas para el público. Estos deberán llevar careta, medirse la temperatura y lavarse las manos constantemente. Para el personal del cine, cambiar de ropa al ingresar y al salir de su labor, y evitar cualquier contacto físico. Además, tendrán un control del aforo al ser limitado y respetado de cierta distancia entre las butacas. Se estará desinfectando la sala luego de cada función, en cuanto a la venta de alimentos, permanecerá cerrado. Como observamos, las reglas parece que están bien cimentadas, sin embargo, habrá que creer si realmente se llevan a cabo en cada uno de estos lugares que estarán ya abriendo sus puertas al público. Será un tema muy complicado y esperemos que no nos estemos lamentando en próximos días de la apertura nuevamente de las salas de cine, y que no sean ese foco rojo para el público. Estaremos al pendiente de las noticias, a ver qué pasa, ya llevan nueve en estas ciudades de Aguascalientes y Michoacán. El próximo 30 de junio, se llevará a cabo la eliminatoria del concurso La Ruta del Rock, a la que amablemente fui invitado a participar como jurado. Junto a un gran equipo conformado por profesionales de la música y el periodismo. Entre ellos están Sandra Cuevas, productora y promotora de Live Talent, Zárate, de promoción y distribución en Sony Music Entertainment, Marcelo Lara, músico y CEO en Pro Indie Music, y el señor Ricardo Bravo, periodista con más de 30 años de carrera, editor de la revista Nuestro Rock. En la terna participarán 16 bandas de rock y metal mexicano, quienes tendrán que poner todo su entusiasmo en el videoclip que enviarán a concurso. Esta es una nueva modalidad que Lúdico Producciones conforma, debido a la situación que enfrentamos con la pandemia. Sin embargo, me parece muy acertado este concepto. Además del jurado, se tomará en cuenta el voto con un me encanta en los videoclips que han sido enviados y publicados por la productora en el sitio oficial La Ruta del Rock. Esto se sumará a la decisión del jurado en la que se tomaran en cuenta diversos puntos. Los cinco finalistas competirán por un primer lugar, el cual obtendrá un espacio en la gira que se llevará a cabo en el mes de noviembre, junto a Jet Jaguar, Estereografía, Cobalt y Kill the TV, entre otras, con un estímulo aproximado de $25,000 destinados para viajar por ocho ciudades de nuestro país. Estos son los 16 concursantes, a quienes les deseo éxito. La banda femenil regional Mujeres del Viento Florido estrena en el próximo viernes 12 de junio en plataformas digitales su nuevo álbum titulado Mujeres. El pasado 22 de mayo, el colectivo musical Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido presentó en distribución digital su primer sencillo Mujeres, como parte del ejercicio de tejer y compartir el trabajo de más de ocho años de esfuerzo musicales y abrir el paso a las nuevas generaciones de músicas, no solo de su comunidad, sino de otros estados o países con la intención de intercambiar experiencias con las mujeres de la industria musical en el mundo. El trabajo de dirección y coordinación estuvo a cargo de la maestra Leticia Gallardo Martínez, así como de Gilda Jiménez Orozco y Diana Gabriela Martínez Gallardo. Este viernes 12 de junio, el colectivo presentará la primera parte de un disco doble que manifiesta la colaboración de personas con la comunidad, así como de músicas y músicos, para lograr el reconocimiento de la tradición musical marcada por varias generaciones, resaltando que en cada uno de los procesos de creación, el elemento base es ser comunitarios, que es un valor primordial como pueblos originarios. Así también la importancia del fortalecimiento de las lenguas originarias de México. Tan solo en la agrupación se habla de tres lenguas originarias que son el Mije, Zapoteco y Mixteco, con sus respectivas variantes según la región de donde provengan. Así que la invitación ahí está, el día de mañana, viernes 12 de junio, se estará estrenando esta primera parte del álbum doble titulado Mujeres, por parte de la agrupación Mujeres del Viento Florido. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y te enteres de lo más relevante en Espectáculos y Cultura, Salud y más en nuestras cápsulas diarias. ¡Suscríbete! Mauricio León y Adrián Muñoz, te damos las gracias por estar una vez más aquí en Atmosferas Magazine, una forma diferente de ver y escuchar el periodismo de Espectáculos y Cultura. ¡Suscríbete!